No le dejan así, no me tienes que pagar. ¿Segura? Sí, en serio. Ay, muchísimas gracias, que Dios te lo pague. Dios, eh, eh, mil, 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 doscientas con los intereses. Una ayudita, por favor. Ay, sí, claro, toma. Ay, muchísimas gracias, que Dios te lo multiplique. Ok, dos por dos, cuatro. Sí. Cuatro por dos, dieciséis. Cuatro por dos son ocho. Eh, sí, ocho, tenés razón. Cuatro por cuatro, dieciséis, y ahí nos llevamos dos, y ponemos ocho. Ey, Dios, y si sacamos la raíz cuadrada de ese cinco, para que... No estamos multiplicando, no estamos a ver con cálculos. Sí, perdona Dios. Entonces, ocho por ocho, sesenta y cuatro. Vamos a quedar ahí, te parece. No, yo lo que pienso es que si el sesenta y cuatro le sacamos. No, no, me confundí. Chá, chá. Multiplícalo vos. Ay, te te beneverte. No, fue increíble, nos vemos mañana, ¿verdad? Seguro nos vemos mañana. 100%. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Sí, Dios quiere. Chá, no me metan en sus rollos, eh. La verdad es que vos no querés verla a ella y vos no querés verla a él. No me metan a mí en su... No vas a verla por un año y vos tampoco vas a verla. Así que, no me metan a mí, eh. Y arreglen sus cosas a distancia. Te pido, por favor, eh. Ya, basta. Chao. Chao. Chao.